Muy bien, muy buenos días a todos. Esta mañana presentamos la programación del Teatro Apolo y también la séptima edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado de Cartagena, que precisamente se celebra en este espacio teatral. Una ciudad modernista como la nuestra, como no puede ser de otro modo, cuenta con uno de los mejores teatros de este estilo de España, el Apolo del Algar, que en este último trimestre se llenará de vida y de cultura. En estos meses que restan y durante todos los fines de semana, podremos disfrutar de espectáculos, de magia, de cine, de teatro y de monólogos. Una serie de propuestas escénicas que han sido cuidadosamente seleccionadas, tanto para los más pequeños de la casa como para los más adultos. El objetivo de esta programación, que ahora se desarrollará, ahora Cristina, por un lado es dar a conocer la belleza del Teatro Apolo y las características que lo hacen único. Y, por otro, también lo que se pretende es acercar la cultura a nuestros barrios y diputaciones, expandirla por el resto del municipio y hacerla más accesible a todos los cartageneros. Y este también es uno de los propósitos que persigue el Certamen de Teatro Aficionado. Poner en valor nuestro patrimonio, fomentar todas las expresiones artísticas y llevarlo a cabo fuera del núcleo de la ciudad. Un certamen consolidado que año tras año, con mucha dedicación y esfuerzo, especialmente de Mercedes, continúa creciendo, avanzando y atrayendo a participantes, a muchos más, y en esta edición concretamente, y ahora lo detallarán, alrededor de unos 50. Precisamente, y como bien conoce, la alcaldesa Noelia Arroyo, sabedora de la importancia de este género dentro de la cultura, ha impulsado una nueva figura en esta área, que es la de la coordinación de las artes escénicas, que dirige Jorge de Juan, con el propósito de darle al teatro, el género teatral, la relevancia que merece. Y, al igual que todo el equipo de Gobierno, que sabemos las necesidades y las particularidades de nuestros barrios y diputaciones, hemos defendido siempre la descentralización, el abrir Cartagena, y, especialmente, que todos los cartageneros tengan las mismas oportunidades, con independencia del lugar en el que vivan. Por eso, desde aquí, quiero animar a todos a que acudan al Certamen de Teatro Aficionado, a que disfruten de la programación y, como los atributos del dios Apolo, a que contemplen la belleza, la perfección y la armonía, no solo del teatro, sino de un lugar de nuestro municipio tan especial y tan cuidado como es el Algar. Muchas gracias. Bueno, como él bien ha dicho, se han presentado 48 obras de 42 compañías de teatro. No vamos a hablar del tema genérico, que ya lo presentamos y hablamos de él cuando presentamos las bases del Certamen. Decir que de toda España, compañías de toda España, porque si bien es cierto que tanto de Murcia y su provincia, como de Alicante y su provincia también, es de donde más se suelen presentar, entre 14 y 15 de cada sitio, pero bueno, luego tenemos de Madrid, de Pontevedra, de Cataluña, de Segovia, de Teruel, de Córdoba, de toda España, se han presentado obras. Bueno, la tarea de selección, lógicamente, ha sido bastante complicada y, al final, se eligen tres finalistas, tres suplentes, que en este caso no ha hecho falta recurrir a ellas, porque los finalistas han estado dispuestos los tres grupos. Y son, bueno, ya lo digo, incluso diciendo los días que se van a representar. El certamen tiene lugar el jueves, viernes y sábado de la semana que viene, 28, 29 y 30, son los tres días de certamen. El jueves, 28, la obra que se va a representar es Cartas a Mamá, de Escuizo Teatro, compañía que viene de Córdoba. El viernes, 29, será la Vigilia del Pincel, de Teatro en Construcción, de Elche. Y el sábado 30 de septiembre, Un Espíritu Burlón, que es una obra de la localidad, que nos ha hecho muy felices poder seleccionar un grupo que sea de aquí, de Cartagena, también, porque es importante. En Cartagena, el teatro aficionado tiene un auge importante y era importante también que hubiese una representación dentro del certamen. La clausura del certamen y la entrega de premios, a diferencia de otros años que se ha hecho una semana después, se va a hacer a continuación, el domingo, día 1 de octubre. Todos los días las representaciones serán a las 9 de la noche y el domingo la clausura será a las 8. Existe, o sea, la entrada, el precio de entrada son 10 euros por día y existe un bono para los tres días de 25 euros. La entrada a la clausura, por supuesto, es gratuita y puede asistir todo aquel que lo desee. Por mi parte, nada más. Es decir, toda la información está en redes, pueden llamar al teléfono del teatro para reservar, pueden entrar en la web y adquirir las entradas, como en el proceso normal de toda la programación del teatro. Así que, animar a todos los aficionados al teatro a que asistan a este certamen. Son tres obras muy buenas, de teatro aficionado muy buenas, que merece la pena verlas y merece la pena venir al Teatro Apolo, como bien ha dicho el concejal. Hay mucha gente que no lo conoce y cada vez que hay una representación, siempre hay alguien que entra por primera vez al Teatro Apolo y se queda con la boca abierta diciendo cómo es posible que esto esté aquí y yo no me haya enterado de que esto está aquí. O sea, que realmente merece la pena ir al teatro, ver teatro y conocer el Teatro Apolo. Así que, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues yo, en primer lugar, quiero agradecer al concejal de Cultura y al Ayuntamiento de Cartagena por apoyar el Teatro Apolo. Por supuesto, a Mercedes y a la Asociación Sociocultural del Teatro Circo Apolo del Algar por confiar nuevamente en la pecera para llevar la gestión del teatro, que este año, además, cumplimos diez años. Es decir, para nosotros es una fecha bastante especial, diez años que empezaron bastante complicados, la primera etapa, pero que ahora podemos decir que el teatro ya está consolidado y que tenemos unos números de público bastante buenos. También me gustaría agradecer a las compañías que están aquí hoy presentes con nosotros, que se han desplazado incluso algunos desde Madrid. Tenemos aquí a José Luis Codina, que viene expresamente a presentarnos uno de sus espectáculos con los que arrancamos la temporada el 6 de octubre. Y, bueno, como comentaba, el 6 de octubre llega el espectáculo Gracias por venir, que arrende un homenaje a una de las grandes, a Alina Morgan, que ahora, posteriormente, bueno, pues José Luis le daría la palabra para que pueda hablar del espectáculo. Los monólogos llegan el 7 de octubre con un matrimonio cordobés que tiene más de cuatro millones de seguidores en redes sociales, Paco y Maite, con su espectáculo Matrimonio Imperfecto. El 14 de octubre, Jorge Astiaro, con el espectáculo Hipnonautas, un show que llegará por primera vez a la región y que ya han visto más de 500.000 espectadores. Es la opción ideal para que los amantes de este arte lo pasen muy bien y para que los reticentes quizás cambien de opinión. Se trata de un espectáculo de hipnosis real, respetuoso y divertido, recomendado para toda la familia y que cumple con todas las medidas de seguridad. Un show en el que solo participarán activamente mayores de edad. Por supuesto, los espectáculos familiares, que son muy conocidos en el Teatro Apolo. Por supuesto, vuelve la magia del Teatro Negro con el espectáculo de títeres de un cuento muy conocido, Alicia en el País de las Maravillas, de la compañía Irú Teatro. La compañía malagueña Acuario Teatro, con su obra Ñan Ñan, un cuento para comérselo, se podrá ver el 17 de noviembre por la tarde, pero hemos abierto por la mañana varios pases para colegios, porque es un cuento, un espectáculo bastante educativo y van a enseñar a los más pequeños a cómo comer bien y cómo alimentarse bien. El espectáculo familiar más salvaje llega con unos dinosaurios muy especiales, T-Rex el musical. Por supuesto, el circo también va a estar presente con el Circo de las Estrellas, que es un espectáculo que combina teatro, circo y cabaret. No puede faltar una compañía cartagenera y, en este caso, a la Droque Teatro va a estrenar el 23 de diciembre El secreto de los elfos, con la presentación y con la llegada de un personaje muy especial, que va a ser Papa Noel. Y, cómo no, la música también está presente en el Apolo y, en este caso, por una artista cartagenera, Mara Durán, que hará un homenaje a Rocío Jurado, con su espectáculo como una ola. Otra compañía murciana también se encuentra con nosotros en esta presentación, en esta programación de temporada, Zarco Teatro, con una comedia de muerte, Páncreas, que ahora también nos hablará de ella. La lluvia amarilla, basado en la novela amónima de Julio Llamazares, también estará con nosotros en diciembre. Esta obra, junto a la fuerza desgarradora del texto, se ha unido una cuidada puesta en escena, un impactante trabajo actoral y canciones en directo que lo convierten, sin duda, en una cita imprescindible. Además, este espectáculo está dentro de unos espectáculos de teatro accesible, que vamos a empezar a poner en marcha en el teatro, mediante audiodescripción, bucles magnéticos y sonido amplificado. También el cine está presente con nosotros. Festinema es un festival que organiza la Red de Alianzas Francesas de España para niños y adolescentes y sus representantes aquí en Cartagena, la Alianza Francesa de Cartagena, ha organizado con mucho cariño este festival que durará tres días, 24, 25 y 26 de noviembre, por las mañanas, para los colegios que podrán acudir al teatro a ver cine francés. Bueno, pues esta es la programación del Teatro Apolo. Toda la información está en nuestra página web, también la pueden consultar en redes sociales y ya que estamos aquí y tenemos aquí a muchos representantes, pues a mí me gustaría, si es posible, concejal darle la palabra a José Luis y que nos salga un poco de este homenaje a Lina con el que arrancamos la temporada y que estamos seguros que va a ser todo un éxito. Sí, eres tan amable, José Luis. Hola, buenos días a todos ustedes. Llegamos anoche desde Madrid y nos volvemos ahora. Pero para mí es un placer y un honor el poder estar aquí con esta persona que es incansable y que hasta que no consigue algo no te deja parar y llevábamos desde el mes de junio tratando de coger y traer esta obra aquí. Lo hemos conseguido hacer gracias a que tenemos la compañía duplicada porque tenemos una dificultad muy grande que es encontrar un cover para Lina Morgan en la obra. Una persona que pueda hacer sus gracias, sus gas y sobre todo la voz. Entonces, ella me lo solicitó y yo encantado de venir aquí y más al certamen y la presentación que se hace ante todos ustedes, los medios de comunicación. Y el hacer este tributo a Lina Morgan es porque en el año 1983 yo fui el que tengo todos los derechos de audiovisuales y llevé la obra Televisión Española la cual pudieron presenciar todos los españoles batiendo el récord en aquel momento histórico de audiencia con más de 11 millones de espectadores que nada más que la superó en su día en las semifinales de un partido de fútbol de la Selección Española en la Copa de Europa de Francia. Esta obra es totalmente distinta a los guiones que hacía Lina porque nosotros lo que queremos es rendirla un tributo, un homenaje porque Lina solamente ha habido una. Y entonces lo que queremos es que la gente pueda disfrutar estuvimos hace seis, siete años a punto de traerlo con lo del Inserso al teatro que yo he visto en aquella época y que era precioso me imagino que todavía estará mejor ahora y lo que quiero es rendirles un homenaje y que puedan disfrutar todos ustedes. Ya hemos estado en diferentes pueblos de aquí de la provincia y todo y vamos a seguir viniendo a diferentes lugares y que lo pasen lo mejor posible y sobre todo disfruten porque de verdad es una cosa que merece la pena y este homenaje a esta mujer creo que ha sido lo más grande dentro del mundo de la comedia y del humor y darles la gracia por la oportunidad que nos brindan para poder estar con ustedes el día 6 de octubre a las 19.30 Exacto, sí. Aquí estaremos con todos ustedes cualquier pregunta estoy a su disposición. Simplemente que me voy a desablar también mencionar que toda la música en el amor y en concreto el tema gracias por venirlo como puso uno de los ilustres compositores musicales Sí, sí, en efecto sale dentro porque es una de las secuencias más importantes al final de la obra de la cual sale el vídeo y todo representándolo ella en Gracias por venir. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Yo estoy encantado de atenderles. Pues bueno, gracias por su presencia. Buenos días a todos muchas gracias al concejal Ignacio Jáudenes al programador Jorge de Juan Mercedes, Cristina ante todo muchas gracias por contar este año en el certamen con Aladroque Teatro con un espíritu burlón la verdad que nos está dando muchas alegrías el espectáculo de hecho dentro de un mes nos vamos a Valdemorillo, Madrid que también hemos sido seleccionados en ese certamen desde el estreno que tuvimos el 28 de diciembre en el Teatro Circo de Cartagena que se nos programó por parte de Jorge de Juan y del Ayuntamiento y desde ese día el espectáculo nos está dando muchas alegrías y esperemos que no queden ahí. Bueno, pues como decía Cristina además de estar en el certamen el próximo sábado nosotros nos toca el sábado el día 23 de diciembre con dos pases traeremos al Teatro Apolo el secreto de los elfos el musical un espectáculo original en texto en música y letra se nos ha hecho una banda sonora con siete temas se cantará en directo y esperamos que el público infantil que siempre ha respondido muy bien en el Teatro Apolo con los musicales pues nos acompañe en ese día simplemente comentar que habrá otra oportunidad para verlo que más adelante lo presentaremos espero porque el día 30 estaremos en Cartagena también con el musical pero el estreno es el 23 en el Teatro Apolo y os esperamos a todos para disfrutar de Papá Noel de los elfos y que los niños pasen una tarde muy divertida muchas gracias Buenos días concejal Mercedes Cristina a mí no me correspondía estar hoy aquí tenía que estar Mara Durán lo que le ha ocurrido es que está de viaje y me ha pedido que yo viniera en su en vez de ella simplemente pues hablar de de dos mujeres una una cantante que no va a tener seguramente otra igual como es Rocío Jurado y otra mujer que siempre ha sido una fan suya y ha pretendido todos los días de su vida hacerle un homenaje y oficialmente lo va a hacer el próximo día 16 de noviembre no, perdón 18 de noviembre a las 17.30 bueno ella va a presentar el espectáculo con canciones lógicamente de Rocío Jurado empezará con una ola se rompió el amor después viene otro grupo de gitanitas Lolita en mi balcón Solita en mi balcón que no daría yo y terminará con el clavel Rocío hay mi Rocío y amor marinero ella cuenta con un equipo de músicos muy bueno como es el director de piano que es Ángel Valdegrama no Valderrama sino Valdegrama un guitarrista flamenco una guitarra baja y percusión bueno pues ese día podremos tener el gusto de escuchar a Mala Durán que como veréis su timbre y su manera de cantar difiere muy poco de la que era la más grande pues nada que vengáis y muchas gracias hola a todos pues muy breve porque sé que hay prisa lo primero agradecer al Teatro Circo Apolo y a la Concejalía de Cultura que nos den la oportunidad de estar con Páncreas en esta tremenda cartelera que han montado y simplemente indicarles que Páncreas pese a su título críptico es una comedia es una comedia muy divertida por eso por eso la subtitulé una comedia de muerte porque la gente se puede dejar llevar por la idea de que puede ser una cosa más dramática es una comedia diferente es muy ágil es muy divertida tiene una peculiaridad que a veces no sé si decirla o no porque puede tirar para atrás pero es una comedia en verso el teatro ha sido en verso en la historia del teatro hasta el siglo XIX prácticamente y no es un verso pretencioso de requiebros literarios y sonetos es un verso ágil muy divertido muy directo a los tres minutos te suena a prosa en el oído pero con ese encanto especial que tiene pues esa musicalidad que tiene el verso y que además te va llevando de risa en risa sin que te enteres vas escuchando pues redondillas coplas de pie quebrado sobre todo estos sílabos que son muy rápidos y muy ágiles solo deciros que la compañía no sonará Zarco Teatro es una compañía nueva pero nace de la experiencia tanto yo que llevo ya veintitantos años dedicándome en exclusiva al teatro como los compañeros que he seleccionado para montar este montaje Pedro Santomera que es presentador que es cómico que es actor Julio Navarro actor de toda la vida también hace el Tenorio durante media vida en el Romea con esa tradición que ha creado de Tenorio en el Romea él es el Tenorio o sea deciros que la compañía nace de la experiencia aunque sea muy nueva y que os invito a todos a pasarlo bien en esta comedia casi os puedo garantizar que os vais a reír por lo menos garantizo que la factura técnica y artística es impecable y nada invitaros encantados de venir por estas tierras cartageneras y esperemos poder que tengamos mucho público que guste y poder volver a cualquiera otro de los espacios que aquí en Cartagena tenéis tan maravillosos y que estamos deseando venir muchas gracias 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 gracias